En esta práctica vamos a estudiar el pandeo en la asignatura de elasticidad y resistencia de materiales. Para ello disponemos de este dispositivo en el que vamos a poder colocar aquí una serie de las vigas que vamos a estudiar, de manera que vamos a ir pudiendo cargar poniendo aquí distintos pesos y se va a cargar longitudinalmente. Lo que vamos a hacer para cada uno de los casos de distintas, que tenemos vigas con distintas longitudes, es ver en función de la longitud cuál es la carga de pandeo, la carga crítica que estará relacionada con la ecuación de Euler. Una vez ahora lo hago con la mano, pero para que se vea, que empiece a pandear se tomará nota de esa carga y se relacionará con las distintas características de la viga que tenemos. Todas las vigas con las que vamos a trabajar tienen la misma sección transversal, el mismo material que es aluminio, pero tienen distintas longitudes. Hay un experimento más que vamos a hacer, que es con la viga de un metro, vamos a sujetarla firmemente en el punto central, mientras la vamos cargando y vamos a ver qué sucede, vamos a relacionar lo que está pasando con la carga crítica que puede soportar en este caso.